Como una guerra. Andrés Obico y Paula Adamo. Le digo a mi amigo que sí, que mi tío me contó, que él sí estuvo en una guerra de verdad y que tiraba tiros y que le explotaban las bombas alrededor mientras estaba dentro de un pozo que había hecho con una pala chiquita. Me dijo que había humo y niebla y hielo por todos lados, que no se veía nada. Y que a él le pegó una bala de refilón en el casco, que por suerte no se agujerió, que si no, no cuenta el cuento. Mi amigo me dice que eso pasa nomás en las películas de guerra, en blanco y negro. Yo le digo que justo era así, que mi tío me contó que algunas armas que ellos tenían eran igualitas a las de esas películas. Pero lo diferente era que esta vez los buenos eran los malos o algo así. Y mi amigo, que sigue sin creerme, me dice, a ver, ¿y qué más te contó tu tío? Y ahí le tengo que decir que eso es todo lo que sé, porque la verdad es que mi tío nunca habla mucho. Este libro-álbum se titula Como una guerra. Es de Andrés Obico y Paula Adamo. Y fue editado para el Plan Nacional de Lecturas por el Ministerio de Educación de la Nación por los 40 años de Malvinas. Gracias por ver el video.